Cuando el baile entré, ella me miró, cuando la invité, ella me acentó y mi timidez desapareció al ver que bien bailábamos los dos Culpa de la bossa nova, de lo que pasó, culpa de la bossa nova, y no he sido yo Empezó todo un baile tan normal, y después siguió con la marcha nupcial Culpa de la bossa nova, que nos huyó, el ambiente aquel, que en la noche se Mi conversación, nos convenció El ambiente aquel, que en la noche se Mi conversación, nos convenció Yo me enamoré, ella igual de mí, yo era muy feliz, pero me casé Y si alguna vez, me hacen explicar, lo que pasó, diré sin vacilar Culpa de la bossa nova, de lo que pasó Culpa de la bossa nova, y no he sido yo Empezó todo un baile tan normal, y después siguió con la marcha nupcial Culpa de la bossa nova, que nos huyó Culpa de la bossa nova, que nos huyó, el ambiente aquel, que en la noche se Mi conversación, nos convenció Culpa de la bossa nova, que nos huyó, el ambiente aquel, que en la noche se No